Habían 10 empresas que le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos de medicinas y equipos médicos y una de estas tiene que ver con latinos y tiene que ver con Roberto Madrazo. Es una relación de complicidad, medios políticos corruptos y les molesta mucho lo nuestro. Pero, como decía Nechor Ocampo, me quiebro, pero no me doblo, vamos para adelante. Vamos a limpiar al país de corrupción y sin autoritarismo, sin censura, debate, argumentos y pruebas. Porque cuando hablo de que el señor Loret de Mola recibió el año pasado 35 millones, pues es porque tengo las pruebas, nada más que no me deja el INAI darlas a conocer y tengo más. ¿No le respondió el INAI? No, todavía, le mandé una carta, también para saber qué alcance tiene ese organismo. De una vez a ver quiénes sí pueden transparentar sus bienes y quiénes no. Gracias. 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 Gracias.